Presentamos Vicuña al Día Con Rafael Vera Castillo Una grata conversación con nuestra primera autoridad Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Vicuña al Día Esta conversación que cada sábado sostenemos Tanto para la radio como por el canal de televisión Con la primera autoridad comunal y el alcalde de Vicuña, don Rafael Vera ¿Cómo está, alcalde? Muy bien, con harto trabajo, como usted lo sabe Sí, harto Semana larga Bueno, semana además especial Fue una semana que tuvo un jueves por ahí, feriado entre medio Y hubo gente que lo utilizó también como fin de semana largo Con un sándwich ahí que extendieron el fin de semana del miércoles Se extendió el fin de semana Lo cual, para la Comuna de Vicuña, hace tres meses atrás, cuatro meses atrás Era una muy buena noticia Porque garantizaba que mucha gente iba a recorrer el valle Pero hoy día es una noticia que les da más pega por alcalde, ¿no? Sí, la verdad que es lo que nos sobra en este momento Ese jueves fue el 21 de mayo Y justamente ese jueves, bueno, se conmemora Una de las batallas más importantes en la historia de nuestro país Cuando nosotros somos pequeños No hablan del 21 de mayo No hablan de la batalla de la Concepción Y son dos, yo creo que, son las que más nos generan emociones Producto de la valentía de los nuestros En lo particular Arturo Prat, yo creo que debe ser Junto a Carrera y Manuel Rodríguez Probablemente las personas más influyentes Más importantes en esos siglos de lucha importante en nuestro país Pero sin lugar a duda también se celebró otra cosa adicional El segundo mes de funcionamiento del control sanitario Se cumplieron ya dos meses del control sanitario El 21 de marzo se realizó un día sábado, si no me equivoco Déjame mirar si no estoy equivocado, si no me van a matar A buscar el calendario Pero entiendo que justamente en esa fecha Voy a avanzar hacia atrás Y sacando cuenta que entre el 13 y el 14 De marzo se cumplió Se informó el primer caso En la región Entonces efectivamente se cumplen dos meses De este control sanitario Alcalde Que ha tenido sus Sus situaciones Complejas Yo no diría que situaciones complejas Cuando te tiran el auto encima Además golpeado Con la puerta de funcionario Hay gente que Han agredido verbalmente Físicamente a nuestros funcionarios Ninguna agresión física ha sido importante No ha sido algo invalidante Pero la verdad es que lo que genera Evidentemente es la preocupación Porque nuestra gente está ahí Está luchando Está tratando de entregar lo mejor de sí Para proteger a nuestros vecinos Y que haya personas habitualmente que no son de la comuna Y que esto no les parezca Me parece increíble Y tuvimos que vivir diferentes procesos Desde el principio que pedíamos solamente la licencia a conducir Al conductor Y no le pedíamos nada A la gente que iban con ellos Hasta hoy día Estas estructuras que le pedimos Todo tipo de documentación Que le pedimos a cada uno de los que van Porque nos damos cuenta Y claro O sea Hasta estaban pagando en Serena Para que los trajeran en la maleta Y esto fue hace cuánto Un mes atrás Me imagino que al principio Les pagaban para ir como pasajeros Y nosotros no nos dábamos cuenta De su situación Entonces un mismo señor Que era de nuestra comuna Se prestaba por unos sucios monedas Se prestaba para traspasar a alguien Y nosotros decíamos Bueno si el chofer es de acá Son todos de acá Pues bueno Afortunadamente eso Nos dimos cuenta a tiempo Y lo solucionamos Y a partir de eso Llevamos De estos dos meses Yo diría un mes y medio Funcionando con una acción Absolutamente Muy estricta Que para algunos Efectivamente Le ha parecido mal De hecho Hay vecinos que me han planteado Que son familiares de ellos Que no están contagiados Que por qué no lo dejamos pasar Y la verdad es que Si cedemos en un caso Vamos a tener que ceder en todo Porque moralmente No vamos a tener la capacidad De poder Decirle A ti sí y a ti no Hay gente que dice Mire Un señor no recuerdo Que me toma en la escalera Y me dice Que venía Su hermana Quería que pasara Para que venía A cuidar a su madre Que él estaba trabajando Y no la podía Pasar Entonces le digo Mira Si hago una excepción Lo mismo que acabo de decir Tendría que hacerla con todos Y todos tienen Legítimas razones El presidente de la república Ha sido claro Las personas Que no habitan En una comuna O que tienen domicilio primario En otra comuna No pueden Venirse a otra comuna A dormir A vivir No pueden No deben Entonces me dice Sí pero que viene Por un tema Importante Entonces le decía Yo entiendo el problema Que tú me planteas Pero el presidente de la república Fue claro Y colocó una norma Y en esa norma Nosotros no nos vamos a salir Y así Hemos tenido diferencias De toda índole Con algunos medios de comunicación Uno en particular Pero la verdad Es que hemos hecho Lo que hemos creído Que hemos tenido que hacer En alguna oportunidad Inclusive con las mismas policías Pequeños matices Visiones Que fueron solucionados Por cierto Y la verdad Es que en este aspecto El ejército Ha sido súper importante Porque Entendiendo que las policías Tienen que dedicarse A ver el tema de seguridad De nuestra comuna Que por cierto No es la misma seguridad Que teníamos antes Hoy día Han proliferado las fiestas Pero también ha proliferado La delincuencia Las fiestas En el entendido Que probablemente Antes iban al pub Iban al restaurante No sé Iban a comer Y salían a otras comunas A otros lugares Y hoy día Están todos encerrados No encuentran nada mejor Que hacer fiesta Faltándole el respeto A sus vecinos Y por cierto Incumpliendo la ley Que establece Que no se pueden juntar Más de 10 personas En una casa Y también Desconociendo El toque de queda vigente Entonces Son muchas las cosas Y una cantidad De delincuencia Que probablemente Arrancando De los 70 Y tantas personas Con coronavirus De la Serena La 60 Y algo parece De Coquimbo Con la misma situación La verdad Que se vienen A comunas como las nuestras Que si es verdad Que el coronavirus El COVID-19 Ha llegado Ha llegado Por contagios Por lo menos En 9 de los 10 Ha llegado Por contagios Que se han realizado En otras comunas No se han realizado En la comuna de Vicuña O sea Que vienen contagiados De otros lugares Por ende El trabajo No ha sido fácil Y nosotros En ese control sanitario Hemos tenido que apechugar En algunas veces solo En otras oportunidades Con carabineros En otras oportunidades Con investigaciones Y ahora lo estamos haciendo Con el ejército Y lo que partió Antes con 16 horas Pasó Primero No Era de De 8 a 10 Con 14 horas Después pasó a ser Desde las 5 Hasta las 10 de la noche Y por algunos momentos Lo hacemos por las 24 horas también Porque si es verdad Que ahora está el ejército Está carabineros Nosotros no hemos querido Salir de ahí Porque el criterio Que hemos tomado Como municipio Queremos que se respete Por las instituciones Que nos acompañan Alcalde Bueno Se ha mantenido Más o menos Parejo El número De casos Han ido subiendo Uno o dos casos No ha pasado Lo que pasó Por ejemplo En Montepatria En otras comunas Onde 8 o 9 casos Ese es un buen ejemplo De una sola De un solo paraguaso Por llamarlo de alguna manera De una sola Conté 8 o 9 casos De una Ese es un buen ejemplo ¿Por qué? Porque había comunas Que estaban haciendo Muy pocos Muy pocos exámenes Entonces nosotros Teníamos 200 exámenes En la que entonces Habría que tener sobre 400 exámenes Pero tenían 200 exámenes Nosotros Y ellos tenían 10, 20 exámenes Entonces ellos aparecían También sin contagio Y no es culpa De las autoridades Y no es del sistema De salud Que no hacía Efectivamente Estos exámenes Y esto Mostraba una información Engañosa Porque con tan pocos Exámenes No habían tocado Encontrar personas Con COVID-19 Pero nosotros Al hacer muchos exámenes Que fue lo que yo Le solicité al ministerio Tal vez donde soy Miembro de la mesa social También tengo Mayores oportunidades De conversar con el Cerem Y con el director de salud Y con la intendenta Y pedí Que se hicieran exámenes Que se hicieran Entonces A mayor cantidad de exámenes Empezaron a salir Los exámenes De vicuña Las personas En el caso De cuando empezaron A aumentar los exámenes En Montepatria La verdad es que Hoy día creo que van En 18, 17 Algo por ahí Y la verdad es que Eso fue en dos semanas En dos semanas Nosotros en un mes Más o menos Tenemos 10 Y eso demuestra Y casi tienen el doble Y eso demuestra Que efectivamente El trabajo que veníamos realizando De tener muchos exámenes Nos dio la oportunidad De poder saberlo Y así enfrentar la situación Alcalde Pero me quiero quedar Precisamente con algo Que usted señalaba Que hoy día Efectivamente está En un nivel Uno, dos Gente del norte Que viene De la minería Que no es problema De ellos En realidad Porque ellos andan Buscando su trabajo Su sustento laboral Pero si se sigue Con esta Hacer fiestas Estar mucha gente Reunida En cualquier minuto Esto se puede disparar Van a dejar de ser Gente del norte Gente de la Serena O Coquimbo Que se contagiaron Con esas personas Van a ser gente Que se contagió Aquí en Vicuña Y tú tienes toda la razón O sea ¿Quién utiliza Una mascarilla Cuando está en una fiesta? Pues si estamos A ver Seamos honestos La fiesta se bebe Se come Se baila Con lo incómodo Que son las mascarillas O sea Nadie va a tener Alguien Le va a preguntar Va a abrazar al otro Y le va a preguntar ¿Somos o no somos amigos? Entonces Es ridículo Aquel que diga Que en la fiesta Estábamos todos con mascarilla Eso no se da No se da en mi casa No se da en su casa No se da en ninguna Seamos honestos Por lo cual No se pueden hacer fiestas En estas fechas Y aquellas personas No se Porque tenían Pensado casarse Probablemente lo mejor Es Casarse hoy día Por si acaso Y hacer la fiesta después O esperar A casarse después Y todas aquellas actividades Que nosotros tenemos Cumpleaños Todo ese tipo de acciones El día de la madre Nos trajo costos Hubo contagiados Para el día de la madre Entonces Por favor Tenemos que efectivamente Tomar una medida De mayor cuidado Entender Que esto quita vidas Que la región Solamente se ha llevado Dos días Gracias a Dios Que son pocas En el nivel general Pero que lamentable Que ya hay dos ciudadanos De nuestra región Que hayan perdido su vida Por el COVID-19 Y lo que tenemos que hacer Es autocuidarnos O sea La mascarilla Es una Pero las medidas Todos las conocemos El distanciamiento Todo eso lo sabemos Y no lo aplicamos Hoy día Es más fácil Prevenir El virus Que contagiarse Y voy a decir ¿Por qué? Porque contagiarse Hay que buscar Alguien que esté contagiado Y prevenir El virus Tiene solamente Que tomar las medidas Que se deben tomar Solo quiero Hay que buscar Alguien que está contagiado El problema es que ahora Uno no sabe Cuáles son los contagiados No andan con un letrerito Estoy contagiado Si te toca la mala suerte De un asintomático Entonces con mayor razón Alcalde De lo que usted señala No se junte No haga actividades masivas No haga con la fiesta No No Esté en su casa Esté con su familia Si tiene que ir a trabajar Hágalo con todas las medidas Si tiene que ir a comprar Vaya lo justo No más Mira Solamente agregar algo Hoy día Están también en la tela De juicio De discusión Todas estas acciones Que uno hace Para poder prevenir Una de las mascarillas Estuvo en discusión Se aprobó al final Y lo que era No se aconsejaba Usar la mascarilla Hoy día Es obligatorio Usar la mascarilla Después El tema De los túneles sanitarios Que proliferaron A nivel nacional Y que la verdad Es que nosotros También lo hicimos Con el esfuerzo De nuestros estudiantes Y hoy día No lo estamos usando Porque los químicos Que se usan Pueden ser dañinos Para las personas Y otro De lo que se ha conversado Que tiene que ver Con las sanitizaciones Las sanitizaciones De las calles Y por qué Hay muchos municipios Que hemos planteado Que las sanitizaciones De las calles Hay que mantenerlas Primero que nada Porque mata Todo tipo de germes Y si es verdad Que el ministro Mañan Nos dice Que el virus No existe Que el único virus Que van dando vuelta La credibilidad Del ministro Mañan Está por los suelos Si este germicida Y está la influenza Evidentemente También va a matar Los bichos De la influenza Este bicho Mata el coronavirus Entonces ¿Qué es lo que dicen Los especialistas? No es que no los mate Si no es que efectivamente Puede dañar Te puede irritar la piel Si te llega El líquido Que se está usando Y por lo mismo ¿Qué? Amónio guaternario Amónio guaternario Sí, sí, sí Por lo mismo Que lo que hacemos Lo hacemos de noche Habitualmente va una persona O un vehículo Delante Del sanitizado Para ir avisando Que estamos haciendo esto Para que no efectivamente Se genere Que alguien se puede dañar Con esto Hasta el momento No hemos tenido Ningún tipo de inconveniente Por eso hemos seguido Sanitizando Y tercero Que no es menos importante Los médicos dicen ¿Pero sabes cuál El problema que tiene Sanitizar? Es que la gente cree Que porque se está Sanitizado Está libre De ser contagiado Y eso Probablemente A lo cual podemos hacer Un esfuerzo Cristian De tirar cápsulas De la radio Que expliquen esta situación Porque sanitizar Es prevenir Pero no te da La seguridad De que no te vaya A contagiar Estamos tomando Una medida Si sirve Un 5% Un 50% O un 80% No lo sé Pero sirve Pero que la gente No vaya a creer Que efectivamente Porque se sanitizó Ya no se va a contagiar Porque eso Puede pasar por al lado De una persona Y esa persona Va a contagiar Y vuelve A contagiar En ese mismo sector Y puede contagiar Necinólico Con la mascarilla Así que la verdad Es que Esas acciones Como el control sanitario Como Estas sanitizaciones Van en la línea De la prevención Pero no solucionan El problema El problema Lo solucionamos nosotros Si efectivamente Tomamos las medidas De prevención necesarias Vamos a dejar el tema Ahí en stand by Un ratito Después vamos a hablar También de las medidas De apoyo a las familias Pero nos vamos A una pausita Y ya regresamos Con Vicuña Estimada comunidad de Vicuña Es un placer Poder saludarlos Mi nombre es Camila Valencia Soy trabajadora social Y encargada del programa Registro social de hogares A raíz de la contingencia Actual que está viviendo El país El departamento De desarrollo social Ha tenido que tomar Ciertas medidas Para la atención De público Es por este motivo Que hemos generado Esta cápsula informativa Con la finalidad De que ustedes Puedan realizar Un ingreso O una actualización De su registro Social de hogares Sin la necesidad De salir de su hogar Es así como les voy a detallar Paso a paso Cómo pueden realizar Esta gestión En primera instancia El documento Que van a requerir Es la clave única La cual pueden obtener A través del registro civil O bien A través de la aplicación Del celular En la cual Vamos a subir un video Que ustedes podrán Seguir paso a paso Para poder obtenerla Una vez que ya la tengan Deberán ingresar A la página www.registrosocial.gov.co Acá aparecerán Dos opciones La primera Es obtener cartola En donde aparecerán Toda la información Con respecto a su registro Social de hogares Y mi registro En la opción De mi registro Podrán hacer Un ingreso Al registro social De hogares Actualizaciones Ya sean En el ámbito De cambio de domicilio Incorporación De integrantes De vinculación Entre otros También Está la opción De actualización De registro Administrativos Y también La complementación De información Una vez Que usted Haya generado Su solicitud Aparecerá Un formulario El cual Deberá Imprimir Y ser firmado Ya sea Por las personas Que aparezcan Que sean mayores De 18 años Y por la firma Del solicitante Quien es La que creó La solicitud Además Este documento Tendrá que ser Adjuntado Adjuntado A través De la página Y se deberán Subir Otros documentos Dependiendo De la solicitud Se detallarán Cuáles deben ser Si usted Tiene algún inconveniente Con respecto A subir El formulario También puede Hacer una declaración Jurada simple Y también Tienen que Firmar Las personas Correspondientes Ya Si existe También algún Otro inconveniente No se preocupen Que nosotros Nos estaremos Contactando Con ustedes Vía telefónica Para verificar Si es la solicitud O actualización Que quieren Realizar O si es que Tienen algún Problema Para subir Los documentos Otro punto Importante Es que Estas Solicitudes No son actualizadas De forma inmediata Ya Lo que significa Que todas las solicitudes Que sean aprobadas De acá Al 22 de abril Se verán reflejadas En su cartola Los primeros días De mayo Muchas gracias Por su atención Y si es que Hay alguna Modificación Adicional Les estaremos Informando Hasta luego Seguimos haciendo Vicuña al día Alcalde Bueno Recién hablábamos Del control sanitario Las medidas Que ha ido tomando El municipio Para prevenir O para Tratar De que el virus No se propague Tan rápidamente En la comuna Pero también Hay medidas Alcalde De contingencia En términos De poder Ser un apoyo Para las familias Que hoy día No lo están pasando bien Hoy día Claramente Hay mayor Cifras de desempleo Hay una situación Económica Más precaria Para las familias Alcalde Y entiendo Que hace un par De semanas Se inició Un apoyo Desde el municipio Con canastas Familiares Para las familias Más vulnerables Mira Yo no soy Presidente de la república Aunque de repente La gente Nos plantea cosas Que solo un presidente Puede hacer Porque me dice ¿Por qué no cierra tal cosa? ¿Por qué no hace cuarentena? ¿Por qué no decide? Son acciones propias Del presidente de la república Y que él las delega A su representante Presidencial Pero hay cosas Que más allá Que habitualmente Hacen los presidentes De que nosotros Estamos haciendo En este municipio Y te planteo A lo menos Dos concretas Uno que tiene La entrega de canastas Y lo otro que es El proempleo Dos acciones claras De que son Siempre desde la moneda Desde que el mundo es mundo Yo creo que lo planteaba La semana pasada Que decía que Yo me recuerdo De mi juventud Tenía 19 años Y todavía existía El PEN y el POG El plan de empleo mínimo El PEN 3.000 pesos Y el POG Plan de obreros De jefes de hogar Que era de 5.000 pesos Bueno Desde aquel entonces Siempre hay ciertas atribuciones Que han estado consagradas En el Estado En el gobierno de turno Y no en los municipios Por ejemplo La entrega de mercadería Voy a partir por eso Esta entrega de mercadería Que nosotros Los departamentos sociales Siempre hacemos Desde los municipios Pero que tiene Un rango Determinado Se entregarán 50 cajas al mes Se entregarán 100 cajas al mes Como mucho Yo creo que estoy diciendo Exagerado A las personas Que realmente lo necesitan Pero particularmente Cuando nosotros Nos damos cuenta Lo que es el COVID En el mundo Lo que está ocurriendo En ese mismo momento Tomo la determinación De decirle a mi equipo Que te compremos 1.800 cajas de mercadería En diferentes ámbitos 400 en forma urgente Para empezar a entregar Lo antes posible Y después Las otras Para que efectivamente Nos lleguen Y poderles entregar A nuestra gente Parece que esta iniciativa No era tan descabellada Porque el Bueno Y ahí Tenemos que decirlo De mala fe Algunos actores Que participan en política En esos que les gusta Hacer política Cuando hay pandemia Si las pandemias Bueno La política es hermosa De la perspectiva De que uno la utiliza Para servir a la gente La política se ensucia Y es el peor instrumento Cuando las personas La utilizan Para descalificar Y para mentir Entonces Cuando nos decían Nosotros empezamos A entregar la mercadería Dicen No si esa mercadería Es del gobierno No si esa plata Es del gobierno La verdad Que nos parecía Nos da lo mismo Si es del gobierno Igual la entregamos Y la entregamos felices Pero la verdad Que nos parece Una falta De Una falta La verdad Una mentira Del porte De una catedral O sea Cuando lo estamos haciendo Este municipio Tiene las características De pocos municipios En el país Que tiene su Economía Su finanza Ordenada Nosotros no le debemos Un peso a nadie Nosotros estamos avanzando De buena forma Nosotros efectivamente Nos permitimos Hacer gastos Por ejemplo Pequeños proyectos De la comuna De alrededor De 1300 millones De pesos O sea Tenemos una economía Que no sé Si hay otro municipio En el país De las características Nuestras No voy a hablar De las condas De providencias Pero de las características Nuestras Un municipio De las características Nuestras Que tenga la finanza Que nosotros tenemos Creo que ninguno Pero también nos parece Que no es Lamentable Que haya gente Que esté inventando Cosas Y cuando nosotros Estábamos entregando Cajas De hecho Había uno Estos contactos Que hacen por Facebook Un joven Que decía No son platas Del gobierno Son platas Del gobierno Son platas Del gobierno Que bueno Que bueno Que el presidente De la república Haya dicho Que ahora Van a entregar Cajas familiares Pero acá Ninguna de las canastas Que se ha entregado Son de las canastas Que anunció El presidente De la república No ninguna Son todas Con plata Municipal Todas con plata Municipal Absolutamente Todas con plata Municipal 1800 cajas Que nosotros Hemos dispuesto Para entregarle A la gente Ahora La gente Decir Y mira tocar A una a mí Bueno No le va a tocar A todos Porque efectivamente Nosotros tenemos 28.000 habitantes En nuestra comuna Y la verdad Es que De jefes de hogar O personas Deben haber Personas adultas Más de 20.000 personas Y son 1800 cajas solamente De hecho El gobierno Probablemente Va a entregar Una cantidad similar Entre las 1500 1700 1800 cajas Yo calculo Según mis cálculos Que va a entregar En la comuna de Vicuña Porque son 60.000 Hoy día Se señalaba A nivel regional De toda la región Son 60.000 Mira Hago un ejercicio En las matemáticas No Yo soy humanista Por todos lados Alcalde Así que Sáquenlo para el teléfono Para que Divide y multiplique Por ahí Si nosotros tenemos Que Esta región Tiene 850.000 habitantes Más o menos Apro Depende del censo Que consultemos Entonces Y nosotros Y nosotros Tenemos 13.000 habitantes Estaremos hablando Que nosotros Tenemos más o menos De 800.000 50 El 13% Por el 2% Por el 2% O sea De las 60.000 casas Más o menos Tendremos el 2% De esas cajas Debería ser así Si fuera un criterio De estas características Podría ser un criterio Yo diría Primero que aquellas comunas Que tienen mayor cantidad De gente Bajo el 40% De la pobreza Personas Adultos mayores ¿Y usted no sabe Cómo se van a traer Estas caras Usted que es Administrador de la comuna Que conoce el territorio Que conoce a la gente Que está más vulnerable No se han comunicado Hoy día es sábado Hasta el día miércoles La intendente Tampoco lo sabía No sé si ya lo tiene Más claro Pero el día miércoles Conversamos con ella El día martes Tampoco lo sabía El día de ayer En el punto de prensa Para dar los resultados De cómo ha ido evolucionando El COVID Señaló que estaban Armando recién Lo que es la entrega La mecánica de entrega Y discúlpeme Y la intendente tiene razón Si no es culpa La intendente Ella no tiene Ninguna responsabilidad Ella escucha El mensaje presidencial Y ahí se entera Probablemente O a lo mejor Le dijeron algunas horas antes Pero la verdad Es que en lo particular La bajada para nada Yo converso con el ministro Sichel El día lunes Por una plataforma Y le preguntamos En la plataforma Al ministro Estábamos todos Los presidentes De los municipios De Chile De los presidentes De regionales O sea 16 alcaldes de Chile Con el ministro Sichel Hablando justamente Del tema de desarrollo social Del tema Que nosotros le exigíamos Más tiempo Para subir Las modificaciones A la encuesta Social de hogares Porque efectivamente Esta encuesta Es la que le da Los beneficios a la gente Pero nosotros Tenemos una persona Capacitada Me fue por otro lado Tenemos una persona Capacitada Y esas personas Capacitadas Se ponen dos semanas En capacitarse Y ahora nos dicen Que este domingo Se cierra Entonces le pedimos Al ministro Sichel En ese momento De que nos capacitará La gente Pero no en dos semanas Al final ¿Sabes cuál fue el acuerdo? ¿Cuál fue el acuerdo? Que no iba a capacitar La gente en cuatro horas Y ahí yo mandé O sea, se podía Se podía Pero esperamos La última semana La última semana Entonces bueno Nosotros el día miércoles Capacitamos a las personas Y el día jueves Trabajaron Jueves 21 de mayo Feriado Trabajaron los equipos El viernes también Y hoy día están trabajando También haciendo Haciendo la encuesta El registro social de hogares O sea No nos echen La culpa a nosotros Los municipios De que el registro social De hogares No esté al día Cuando efectivamente No tenemos la herramienta Nosotros solamente estipeamos Porque es el ministerio El que pondera Las puntuaciones Y más encima Cuando nos colocan Como norma De que nosotros Tenemos que capacitar A la gente Una cantidad de tiempo Determinada Y al final Después al pedirlo Bajamos de dos semanas A capacitarlas Para cuatro horas Entonces Volviendo al tema De las canastas Yo ya pensé ya 1200 El 2% El 2% Claro De 60.000 1200 Nosotros estamos llegando 1800 Claro Debiera ser Debiera ser por ahí Pero no se sabe todavía Cuando se va a hacer el criterio No sabemos Con qué criterio Se van a entregar No se sabemos Cuando se van a entregar El día viernes Creo que salía La intendente Diciendo El criterio No está establecido todavía Pero tendrán que ser Dentro del 40% Tendrán que ser Adultos mayores A ver Yo le puedo informar A la intendente Que nosotros tenemos 1100 creo 1100 adultos mayores Sobre 75 años O sea Si ese es el criterio Primario Y ya se le acabaron Las cajas No hay más Sería solo para adultos mayores Si es que ese fuera el criterio Si es que ese fuera el criterio Porque si va a considerar El 40% Le tengo que decir Al intendente Que el 70% De los habitantes De esta comuna Están dentro Del 40% Más pobres Y eso significa Y eso significa De que si tenemos 7.821 O sea Unas 20.000 Personas Necesitan recibir la caja Y ella va a entregar El 1.2% Bueno Pero bueno De eso no se ha entregado Nada Y la intendente Me decía Alcalde Tenemos que hacer Los procesos Entonces digo Pero que desde la moneda Están diciendo Que el próximo lunes O sea En dos días más Tres días más Se van a entregar No alcalde Eso no es así No solo vamos a tener que hacer Vamos a ir Que ya toma razón A la Contraloría Vamos a tener que pedir A presupuesto Que nos habilite Este ítem Para poder comprar Bueno Eso debería ser Un buen rato más Todavía Entonces En lo particular Nosotros seguimos entregando Lo que es con recursos municipales Y lo hacemos Con todo nuestro cariño Y con nuestra convicción Y voy a ser pesado en esto Y puedo decir Con certeza De que el presidente Empieza a hacer las cosas Vienen en estos temas Porque le está copiando A los municipios En lo particular Yo espero que me copie a mí Porque soy el único municipio De Chile Que ha hecho un pro-empleo Con recursos municipales Y si es verdad Que solo 25 personas Porque los recursos No nos dan para más La intendente también me dice Si alcalde Está todo dado Para hacer un pro-empleo No me pregunte Cuántos cupos No me pregunte Si son media jornada Y jornada Porque todavía no lo vemos Eso lo vamos a ver Con el consejo regional En la próxima semana Y la última pregunta Es la que me fue La patada la guata Porque efectivamente Le pregunto ¿Podremos partir el 1 de junio? Porque están desesperados Todos mis colegas alcaldes En términos que Tienen mucha gente desempleada Y ahí le pregunta Rocío ¿Cuándo tú crees? Que Rocío es la encargada De este tema Y le dice Yo creo que En unos 60 70 días más ¿Qué le digo? Si 60 70 días más Estamos llegando a agosto Claro Y la gente No tiene empleo hoy día Entonces también Rocío me dice Pero alcalde ¿Usted sabe Cuáles son los procesos? Lo mismo que te mencioné Contraloría Presupuestos Y ahí la intendenta Bueno Tomamos el acuerdo De cuando llegue El momento que estén Esos dineros Vamos todos a presionar Por todos lados Nosotros nos vamos a ayudar A la intendenta Para que efectivamente Logremos que esos recursos Lleguen lo antes posible Pero si yo hablo de rápido Estaríamos hablando A mediados de julio Y hoy día Nosotros tenemos Un proempleo Que termina Nosotros hicimos Un proempleo De 30 días Que termina ahora El 31 de mayo Y son 25 personas Entonces Son 25 familias Que probablemente Lo poquito Que están recibiendo Pasan a cero Y que tenemos que evaluar Qué es lo que vamos a hacer En esas instancias Bueno Vamos a este tema Para seguir Desarrollando Me va a copiar el presidente Ojalá que genere Tal como Nos copiaron Con el tema De la mercadería Nos van a copiar Con el tema Del proempleo Y qué bueno que así sea Y señalar Sí alcalde Porque la gente También se ilusiona Que el anuncio Del gobierno Es una canasta No es que sea Una cada vez Es una canasta Más los otros Aportes Bono COVID Que bueno Que por eso El tema de la ficha O el registro social De hogares Como hoy día se llama Se necesita De ser actualizado Mira Es tan importante Lo que tú dices Porque el otro día Vi en la televisión Una caja Y no me pareció Grande la caja Me pareció Una cajita Que nosotros La que nos entregábamos En social Nosotros mejoramos Esa caja La que nosotros Siempre entregábamos En social La hicimos un poquito Más grande Porque entendemos Porque entendemos Que el problema Es mayor Y la gente Que ha venido Lo sabe Y de hecho Hay gente Que lo ha publicado Nosotros No tenemos cara Para andar publicando Ese tipo de cosas Ni andar Regalando cajas Eso yo No actúo De esa manera Pero la gente Sola subió Al Face Y yo he visto Como la gente Dice Todo esto Nos llegó Del municipio Y la verdad Porque son muy grandes Yo espero Que el gobierno Obviamente Supere Lo que estamos Enchegando Nosotros No encheque menos Claro Sería el colmo Y como tú bien dices Vas a ser Una caja Si es la caja Que habitualmente Se usa Una caja Que dura 4 o 5 días Se me ocurre Mucho más En familias Más numerosas Menos todavía Ya Nos vamos a una pausa Comercial Y ya seguimos Haciendo Y cuña Al día Este día Sábado Hola Mi nombre Es Silvana Collado Torres Asistente social Del departamento De desarrollo social De la municipalidad De Vicuña Ante la contingencia Que estamos viviendo Como país Como todos saben Se han debido Tomar una serie De medidas Con respecto A la atención De público Sin embargo Queremos dar a conocer A toda la comunidad Que continuamos Atendiendo sus requerimientos Es por esto Que para todas Aquellas personas Que deben tramitar Las prestaciones monetarias Como lo son El subsidio único familiar O el subsidio de agua potable Ya sea rural O urbano Puedan realizarlo Enviando los documentos Escaneados Al correo Y.cortez Arroba Munivicuna Punto cl O al whatsapp Más 569 52 15 59 78 En el caso De que envíen fotos Que éstas sean legibles Para quienes deben renovar El subsidio de agua potable Tendrán que enviar La copia De la cédula De identidad De quien figure Como jefe de hogar En el registro social De hogares La boleta Del último mes Cancelada Y el comprobante De pago Por otra parte Para quienes Deben renovar Subsidio único familiar Tendrán que adjuntar La copia De la cédula De la identidad De madre Padre Cuidador Este último Deberá acreditar La calidad De cuidado personal Con la documentación Correspondiente Para los niños Menores de 6 años Deben adjuntar Certificado de nacimiento El cual pueden descargar De manera gratuita En la página Del registro civil Y la copia Del carnet De control De niño sano Por la primera hoja Donde se encuentran Los datos personales Del niño Y por la hoja Del último control El cual debe estar al día Para los niños Mayores de 6 años Deben adjuntar Certificado de nacimiento Y certificado de alumno regular Este último Para apoyarles En la obtención Del documento Estamos coordinados Con los establecimientos Educación municipal Y particular subvencionado A fin de que ellos Nos puedan hacer llegar El certificado Para esto Necesitamos Que nos envíen En el correo Especificado El establecimiento Educacional Al cual asisten Y el curso Es importante Mencionar Que a medida Que ellos nos reporten La condición De alumno regular Podremos realizar El trámite Del subsidio De manera virtual Evitando Que ustedes Salgan de sus casas Y así Poder cumplir Con el aislamiento social Pero especialmente Podemos continuar Con la tramitación De estos beneficios Que sabemos Que son tan necesarios Para ustedes Seguimos haciendo Vicuña al día Alcalde No vamos a hacer Mucho preámbulo Porque después Nos falta tiempo Al final Alcalde Hablábamos Precisamente De estos apoyos De aportes Del gobierno Hay recursos Que también Se han anunciado Mucho Por todos lados Por parte del gobierno Que vienen A inyectar plata Al fondo Como un municipal Que hay un aporte Social Para los municipios Y da la sensación Que la muni Está recibiendo Mucha plata O los municipios Están recibiendo Mucha plata Del gobierno ¿No es así Alcalde? El único aporte Que nosotros Hemos recibido A la fecha Fue un aporte Que recibimos Hace bastante tiempo Atrás Para el tema De salud Que fundamentalmente La vimos pasar Porque era para Contratar profesionales Médicos Enfermeras Para médicos Y ese dinero Particularmente Tenía nombre Y apellido Que el 90% Era para Contratación de personal De lo cual Ahí me quedó 150 mil pesos mensuales Para implementos Lo que es un chiste Porque gastamos Como 30 millones En implementos Para Para dimensionar Para clarificar 150 mil pesos mensuales En 4 meses Eran 600 mil pesos Era el único ítem Para echarle mano Porque lo demás Era para contratar Profesionales Por este tema De los dos turnos A los cuales La gente no lo sabe Que una cantidad De gente se va Para la casa Que otros Se quedan trabajando Para que si se enferman Los que están trabajando Vuelvan los otros Que efectivamente No lo estaban haciendo Y para eso Tuve que contratarse Más gente Bueno Y todo ese ámbito Y el segundo aporte Llegó este día miércoles 142 millones de pesos Que había sido Anunciado hace más de un mes Atrás por el gobierno O sea Si nosotros no podemos Tener las áreas verdes Y se empiezan a secar Los lugares Si nosotros no podemos Hacer el retiro a la basura Aquí Particularmente En la comuna de Vicuña Que es una de las pocas comunas Del país La basura La retira El mismo municipio Pero Igual hay que pagar Nosotros pagamos Alrededor de 8 millones de pesos Por ir a que nos reciban La basura Mensual Mensual 8 millones de pesos Y ahí creo que hay otro concepto Más adicional Por el terreno Entonces O sea El alumbrado público Si no apagan la luz Del alumbrado público Cortan la luz también Imagínate lo que ocurría Con la seguridad De nuestra gente Sobre todo en este momento Donde ha aumentado La inseguridad Porque han venido Gente de otras comunas A cometer actos ilícitos Aquí O sea La verdad Es que lo que se está haciendo Es devolvernos algo de dinero Algo De lo mucho que hemos gastado Hasta la fecha Y vamos a seguir gastando Porque tenemos arcas sanas Pero no es producto Que el Estado Nos esté regalando plata Para poderlo hacer Es que nosotros Hemos tenido la capacidad Efectivamente De generar un municipio Que no tiene precisamente Déficit Y todo lo contrario Que tiene la posibilidad De poder enfrentar Esta situación Como la hemos enfrentado hoy día Alcalde Voy a mezclar dos temas Que usted acaba de señalar El tema de la delincuencia Que también Se ha visto Harta cara nueva De gente En el centro Limpiando autos Personas que Definitivamente No son De la comuna Hay Algunas denuncias De aumento De algunos delitos O situaciones Que puedan ser complejas Y además Usted habla De las finanzas sanas Alcalde Estuvo durante esta semana Recorriendo Varios sectores Donde se van a instalar Cámaras Que es a través de un proyecto Pero también Hay metida mano En el bolsillo Del municipio Para poder instalar Más cámaras Así es Tú lo has dicho Con mucha claridad La verdad es que nosotros Primero que nada Esto lo mencionábamos Hace como dos meses atrás Que no habíamos O más O tres meses atrás Que no habíamos ganado Un proyecto Este proyecto Lo ganamos Y ahora lo materializamos Están instaladas las cámaras ¿En qué lugar? Primero que nada Un proyecto de sobre 40 millones de pesos 48 si no me equivoco En un proyecto Que el único municipio De la región Que ganó este proyecto Fuimos nosotros La comuna de Vicuña Para dejar las cosas Con la claridad Que siempre es importante Plantearla Segundo En este proyecto Nosotros teníamos Un DDR No me recuerdo Cuál es la sigla Que permite Instalar hasta 32 cámaras El proyecto Va con 7 cámaras Eso nos significa Que vamos a poder Instalar otras cámaras Ahora las cámaras No las regalan Son caritas Y hay que colocar El soporte Donde van a estar instaladas Además todo Es harta plata Y de hecho Nosotros estamos haciendo Un esfuerzo Por colocar Tres cámaras más Y ya he escuchado Porque ya he anunciado esto De diferentes poblaciones Y lugares Que me dicen a mí Instalarme dos aquí Instalarme una acá O sea Una comuna Que de tener solamente Las cámaras de seguridad De la plaza Que lo metimos Dentro del proyecto De la plaza O dicen Uy tan cara la plaza Pero la gente Claro Con sus proyectos Aledaños también Que sirven hoy día Que la gente No los considera En su minuto Pero bueno Y todo esto lo revisa El gobierno regional Y lo valoriza Y si está de acuerdo Lo autoriza Si no 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 Con esas cámaras Y con las cámaras Que están en la población Manuel Rodrígue Que ese es un proyecto Pequeñito Que hizo La Junta de Vecinos Manuel Rodríguez Y que efectivamente Son monitoreadas Desde la Junta de Vecinos No monitoreadas Por el municipio Y que valoramos Y felicitamos A la población Por el emprendimiento Que ahí tiene Nosotros hoy día Estamos agregando Ya están instaladas Cámaras En Sargento Aldea Al frente de la población Aguas de Elqui Así que los muchachos Pueden sonreírle a la cámara Porque van a estar Siendo observados Después Tenemos otra cámara En la Alameda Las Delicias Donde antes de ingresar A la población Juan Pablo II En la Alameda Las Delicias Frente al puente De ingreso Detrás de ese letrero Grande Esa gigantografía Que hay ahí Paleta publicitaria En definitiva Que está ahí Ahí hay otra cámara Otra cámara Y les estoy diciendo Para que se sonrían todos Para que sepan Que lo estamos mirando En Alameda En Sargento Aldea Tenemos otra cámara Otra la tenemos En Carrera Con la Alameda Y otra la tenemos Al interior Bueno Ahí en la orilla De efectivamente De la Feria de Abasto Todas estas cámaras Tienen un significado Obviamente Son cámaras De 360 grados Y cuando yo digo La que está ahí Al frente de la población Aguas de Elqui Mira para todas partes Para todos lados A todos A toda la aldea Y al frente Cuando hablo De las diferentes cámaras Exactamente lo mismo Y esta que está ahí En la Feria de Abasto Fundamentalmente A los que entren O los que quieran salir Por la Alameda Las delicias Por ese sector También al interior De la población O'Higgins Hay una cámara Y hay otra cámara Al frente del terminal Entonces Tenemos diferentes puntos De la comuna Que claramente Se vean beneficiados Pero la noticia Como tú la anticipaste Es adicional Porque nosotros Ya que Gracias a Dios Tenemos los recursos Tomamos la determinación De colocar dos cámaras Dos cámaras En la calle Gabriela Mistral Cubriendo el sector Desde Condel Hasta Prat Por Gabriela Mistral Donde está el comercio No solo en ese lugar Es comercio Hay muchas calles Con comercio Pero ahí donde hay Un comercio importante En nuestra comuna Ahí vamos a colocar Eso sí A diferencia de esta Que ya están instaladas Esto probablemente En un mes En un mes y medio más Van a estar instaladas Pero hemos tomado La determinación Y ya se están realizando Los procesos de compra De estas cámaras Y adicionalmente Agregamos una más Que es en el colegio Joaquín Vicuña Larraín Para proteger a nuestros niños Y para que también La delincuencia Que se genera Muchas veces En esos sectores No tenga movilidad Y se vayan a ese sector También vamos a colocar Una cámara En los mismos tiempos En un mes y medio más Probablemente Para que efectivamente Este Mirando A aquellos Que muchas veces No se portan bien Y que merecen ser observados Estas cámaras ¿A dónde llegan? En una central Que tiene el municipio Y tiene una persona Que está monitoreando Durante todo el día Esto Y después el guardia Que se queda en la noche En el municipio Sigue monitoreando Estas cámaras Y por ende Hoy día vamos a tener Todos estos puntos No solamente la plaza Sino todos los puntos señalados Más El comercio De Gabriela Mistral Más El sector Donde está El colegio Joaquín Vicuña Están siendo observados Y dándole una mayor seguridad A nuestra gente La gente lo ignora Esto muchas veces Ha significado Que las policías Han podido detener A delincuentes Que han robado Que han roto el vidrio De un auto Que han hecho Algunas acciones Para el Eclipse Estaban Una gran acción De droga Estaban realizando La PDV se los llevó Detenidos Producto de las cámaras Bueno las cámaras Son muy útiles En la plaza Pero también En los lugares Que le acabo de indicar Alcalde Le dejamos De aquí el tema Tenemos Y terminamos El tercer bloque Vamos a la pausa Y volvemos ya A la última parte Del vicuña al día Perfecto Hola vecinos y vecinas Les habla Millaray Benavides Cortés Coordinadora PDVicuña Me dirijo a ustedes Con la finalidad De informarles A nuestros usuarios Las medidas Que el municipio Ha adoptado Ante la crisis sanitaria COVID-19 Nos encontramos Con la modalidad De teletrabajo Es decir No hay atención De público Se suspenden Las visitas Domiciliarias Y las intervenciones Presenciales Todo con la finalidad De cuidar la salud De los niños Niñas Familias Y trabajadores Sin embargo En el área De protección Profesionales Rocío Pastén Godoy Psicóloga Abigail Araya Arroyojos Trabajadora social Carla Pizarro Rodríguez Asistente social Se encuentran disponibles Para atender Cualquier tipo De caso Situación Duda O consulta Al número Telefónico 569-8259-9003 Y también Pueden escribirnos Al correo electrónico VicunaOPD Arroba Gmail Punto com En el área Intersectorial Carla Vega Educadora Comunitaria Se encuentra disponible A través de la red social De Facebook OPD Vicuña Donde constantemente Podrás encontrar Consejos Para niños Niñas Y adolescentes También juegos Lúdicos Y metodologías Para llevar a cabo En familia Durante la cuarentena Es importante Recalcar Que nos encontramos Disponible 24-7 Para la atención De cualquier Emergencia Ante alguna Vulneración De los derechos De los niños Niñas y adolescentes Hacemos un llamado Al autocuidado A ser responsables A quedarnos en casa Así protegeremos La vida De nuestras familias Amigos Y de toda La comunidad De Vicuña Último bloque Del Vicuña Al día Alcalde Semana Lo hablábamos Que por ahí Tuvo un día Ferio Entre medio 21 de mayo Alcalde Que uno dice Pucha va a pasar Esta fecha Que comúnmente Hay desfiles Y comúnmente Hay una actividad Que da el marco A nivel comunal A esta Festividad El 21 de mayo Pero también Se hizo algo Alcalde No pasó Como lo hablábamos Por el tema El día del pisco El día de la madre Que también Se generaron actividades Las actividades importantes No pueden dejar Pasarse a llevar La verdad Que el 21 de mayo Por todo lo que significa Para los chilenos Es una fecha insignia Y ya lo conversamos Al inicio De esta conversación Amena Innecesaria Como tú dices Y la verdad Que este 21 de mayo Lo hicimos De forma muy modesta Solamente Con una ofrenda floral A nuestro tremendo Líder Héroe de la patria Sí Que estaba buscando El concepto adecuado Bueno Obviamente héroe Pero también quería agregar Un hombre íntegro Un hombre Que estudió derecho No solamente siguió La carrera de la marina Que defendió A sus propios colegas Cuando sufrió En sanciones Al interior de la marina Lo que le significó Hasta su muerte Probablemente ser castigado Por haber ganado Estos litigios legales De hecho A él lo mandan A la esmeralda Castigado Porque era el barco Más pequeño Porque era el peor De los barcos Lo mandan ahí A la esmeralda No fue un premio Fue un castigo Por defender los derechos De sus compañeros Un hombre Que le enseñó A leer y a escribir A trabajadores Que no lo sabían Hemos aprendido Harto de Pratt En el último tiempo Mucho, mucho de Pratt De todo lo que usted señala El origen que viene Nos viene de un origen De cuna de oro El Pratt es de abajo Y se pone a estudiar Pratt De verdad que Nos hemos ido sorprendiendo Cómo vamos descubriendo A Pratt con los años Uno Cada vez que ve la historia Yo sé que nos quedan Pocos minutos Pero en la historia Se encuentra que los héroes No eran tan héroes Que eran hombres De carne y hueso Con muchos defectos Y toda la historia Pero el concepto De lo que significa Pratt La verdad es que debe ser Un hombre más íntegro Y qué bueno que sea un héroe Y qué bueno que sea un referente Un hombre con tantas cualidades Como las que tenía Pratt Por ende Era imposible De dejar pasar Esta fecha Por eso hicimos Esta acción pequeñita Que nos acompañó Nos acompañaron Algunos concejales Y la verdad es que Para nosotros fue muy significativa Pero nosotros no paramos ahí Seguimos entregando Protectores faciales Estuvimos en el tema Del control sanitario La verdad es que Bueno siempre hay mucho por hacer Pero lo importante Bueno y esa comunicación diaria Que tenemos con los vecinos A las ocho de la noche Que más allá de estar haciendo Cualquier otra acción Lo conversamos con Daniel Que es el que siempre me acompaña Saluda a Daniel Rivera A Daniel Rivera Por el tremendo esfuerzo que hace Porque si quisiéramos Tener una once familiar O cualquier cosa En ese horario Estamos liquidados Sabemos que tenemos que estar ahí Pero bueno El 21 de mayo Como tú dices Como el día del pisco Como el día de la madre Nosotros por pequeña Que sea la actividad Siempre pretendemos hacer algo Y no dejar de hacer Aquellas cosas importantes Más allá de que nuestra cabeza Esté en otro lugar Alcalde Y con respecto a lo mismo Recién hablábamos Del proyecto de cámaras Se juntó esta semana Con la intendenta además Y no solo para hablar del COVID Sino también de proyectos Y obras Que son súper importantes Además alcalde Porque después de que pase el COVID Se necesita reactivar Y una forma de reactivar Y que generar empleo Es también a través De la infraestructura pública De las obras Que finanza el gobierno ¿Cómo le fue alcalde En la reunión? No, y hablar de proyectos Porque no quiero Adelantar mucho Sí, claro Después se nos quema El tema en el camino Pero particularmente Creo que nos fue muy bien Yo tengo una buena relación Con la intendente Y si es verdad Que en algún momento He sido crítico Alguna acción Porque creo que en la vida A la gente Hay que mirarla a los ojos Y decir las cosas Como uno las piensa Siempre ha sido Con infinito respeto Primero porque es mujer Y segundo porque Es alguien de nuestra comuna Y tercero porque Efectivamente es la intendenta Es la representante Del gobierno De este gobierno Que a lo mejor Yo no voté por el presidente Pero es el presidente De todos los chilenos Y me merece todo el respeto Él Y todos sus funcionarios Y por cierto La intendenta En la cual le tengo Una aprecio especial Y claramente Nos fue muy bien Concluimos en aquellos Proyectos que creo Que son muy importantes Yo estoy muy agradecido En ese aspecto Y cuando esto se materialice No me cansaré de agradecer A todos los actores Que fueron Que estuvieron En esta línea de tiempo Y nos apoyaron A diferentes proyectos Que son importantes Para la comuna Y también mencionar A la intendenta Porque también ha sido Un aporte importante En este texto Así que Espero ya En un par de semanas Dos o tres semanas más Poderles contar De que la comuna de Vicuña No solamente se preocupa Del COVID Sino De todos estos ámbitos Y que tenemos resultados positivos Alcalde Bueno esta semana Hubo una muy buena noticia Que es también Uno de los puntos Que usted ha ido destacando En su gestión Como es el tema Medioambiental Donde llega una certificación Del mismo Ministerio De Medio Ambiente Certificando con excelencia La labor que se realiza En la comuna de Vicuña Alcalde Lo logramos Es un premio Es un premio Un premio que partió El año 2016 Nadie puede llegar A excelencia Si no pasa Por básico Por media Y después por excelencia Que son las evaluaciones Que hace el Ministerio De Medio Ambiente La verdad es que nosotros siempre Tuvimos la obsesión De llegar A este sitial Son pocos los municipios Del país Que están efectivamente En la evaluación ambiental En el CAM Están efectivamente En la certificación Ambiental De Medio Ambiente Municipal 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 Ambiental También esta iniciativa Hoy día Efectivamente tenemos Tenemos un municipio Que está certificado Ambientalmente Siendo Siendo de aquello El medio ambiente El medio ambiente Tiene que ser trascendental Para el desarrollo De esta comuna Nosotros no podemos A nuestros herederos Dejarle un valle Elquiseco No podemos dejarle Un valle Donde el medio ambiente No es importante Y por ende De todas las acciones Que nosotros hacemos De esta oficina Son súper relevantes Para la comunidad Y para la historia Y para el futuro de ella El problema es que Si es verdad Que nosotros Hacemos muchos esfuerzos No depende de nosotros Muchas acciones Que tienen que ver Más que nada Con los ministros De estado En la comisión de ministros Que evalúa Los temas medioambientales O con el presidente De la república Nosotros como municipio Tenemos ciertas responsabilidades Y ciertas atribuciones Y si es verdad Que nos gustaría Tener muchas más Bueno Probablemente cuando haya Una nueva constitución Esta constitución Le va a dar A los municipios La posibilidad De ser gobiernos locales Hoy día se dice Los municipios Son los gobiernos locales En nuestros países Son los gobiernos locales Porque efectivamente Tienen mayor independencia Acá Nosotros somos Menos administradores Por momento Y si es verdad Que nos salimos De un poco del plato Cuando creamos El primer control sanitario Cuando creamos El proempleo Cuando hacemos acciones Diferentes Con los pocos recursos Que tenemos Pero la verdad Que nos gustaría Mucho mayor independencia Y demostraríamos Que desde un municipio Pequeño Como el nuestro Podemos mirar al mundo Inclusive diciéndole Que aquí las cosas Se hacen bien Alcalde Hace ocho días atrás Se decretó La cuarentena Obligatoria Para los mayores De 75 años Que no pueden salir Para nada Cosas extrañas Se dice No pueden salir Para nada Pero para ir A cobrar su pensión Van a tener que salir Porque no hay Ninguna fórmula Bueno Son las cosas Que a uno Le llaman la atención Pero también hay Un apoyo Que se está haciendo Del municipio Para entregar Algún servicio A estos adultos mayores Si la verdad Es que nosotros En los primeros días De marzo El último día De febrero Partimos Pero el primer día De marzo En términos reales Partimos con una casa Del adulto mayor Y esta la cerramos Inmediatamente Cuando subimos Del tema del COVID Porque no podíamos Arriesgar a los adultos mayores Que se juntaran En esta casa Pero hoy día Hemos abierto las puertas No para recibir gente Fundamentalmente Sino para que el equipo Trabaje Y hemos destinado A 5 profesionales Que están trabajando Ayudando A la compra De mercadería Ayudando A la compra De O sea perdón Al retiro muchas veces De medicamentos En el hospital O en el CEFAN En definitiva A colaborar con ellos Y aquellos trámites Que para ellos Son importantes Mira Te lo propongo La próxima semana Hablemos de Las cuentas de la luz Porque es un escándalo El tema Bueno Mucha gente hoy día Está reclamando De las cuentas de la luz Y hay que hacer Hay que hacer lo escrito Y esto se hace Por intermedio De la plataforma virtual No hay formas de No están atendiendo En este momento En CGE Para darle la respuesta A las preguntas De la gente Y estas cosas también Nosotros hemos estado ayudando A hacer efectivamente Las denuncias del caso Para que no quede Que efectivamente Que la persona está de acuerdo Que está de acuerdo Que le metan la mano En el bolsillo Bueno Todo eso Los trámites De sacar salvoconducto Que es este permiso temporal Que entrega carabinero Para que las personas Pueden ir a hacer sugestiones Al banco Los mayores de 75 años Bueno Todo ello Es ayudado por nuestra oficina Y la verdad Que lo hacemos Con una infinita satisfacción Entendemos que los adultos mayores Como lo digo reiteradamente No son solo importantes Porque tienen todo un legado Sino tienen que ser importantes Porque hoy día Nosotros les damos a ellos Lo que ellos Nos dieron en el pasado Los adultos mayores Son parte de nuestras preocupaciones Y claramente Estamos avanzando Yo sé que se nos ha acabado el tiempo Solamente mencionarte De que hoy día Las personas que están Con COVID-19 En reglas generales Todos aquellos Que están todavía activos Ya hay tres Que se han dado de alta Bueno Hoy día probablemente Anoche o hoy día En la mañana Se ha dado de alta Una cuarta persona Que era la segunda persona Que se había contagiado Una mujer de 32 años En reglas generales Y es verdad Que en algún minuto Lo pasaron mal Primero que nada Por la crítica Por la denostación Porque la gente decía No, si el de aquí No, sabes que Ojalá que se vaya Todas aquellas barbaridades Producto de De gente poco civilizada La verdad Que hoy día En lo particular Todos ellos Bueno, han recibido El afecto y el cariño De sus más cercanos Y a su vez En su estado de salud Todos están en buenas condiciones De salud Inclusive el bebé De siete meses Que justamente el día Que le damos Harto la atención Al cariño Que cumple los siete meses El mismo día Que cumple los siete meses Llega la noticia De que el test salió positivo Está bien Está bien Está bien Bueno, ahí Los fuimos a ver A su familia Pero de lejitos En términos de llevarle algo ¿Verdad que la familia Incluso hasta Romero Es en el covito? Sí O sea, para que la gente Sepa además Las situaciones que está Que no es de preocuparse No, bueno Su padre me manda Una fotografía Con él Con el computador Donde están mirando No era la chanchita y pigue Pero era también así Como un rosado La pepa pico A lo mejor Era una de ellas Pero estaba jugando Estaba mirando el niño ahí Estaba bien Me dice que ha estado bien Y lo que tuvieron que enfrentar La mayoría Algunos fueron diarreas Al principio Mucho problema muscular Uno me bromeaba Me decía al principio Cuando yo no sabía Que estaba contagiado Le decía a mi señora No, hay que cambiar el colchón Me duele mucho la espalda Y era que estaba contagiado Que él no lo sabía Así que la verdad Es que darle mi saludo A aquellos vecinos Que están en estas condiciones Decir que este angelito Está bien Toda la información Que hemos tenido Que está muy bien Que está sintomático En este momento Que no está sintiendo nada No llora Disfruta con sus padres Como nunca Los tiene a los dos ahí Para disfrutar Y que todos están Pasando esta cuarentena Con infinita responsabilidad Y que lo que nos queda Como ciudadanos Como vecinos Es mandarle un abrazo gigante A cada uno de ellos Es rezar por ellos Que salgan luego de esto Y brindarles todo nuestro apoyo O sea Cualquier crítica Cualquier opinión de otra línea La verdad es que una mezquindad Que no merece Hacerla ningún vecino de Igual Usted lo dijo todo Así tiene que ser Y ojalá Así aprendamos Que tenemos que ir conviviendo Una enfermedad Que está con nosotros Que va a seguir estando Que hoy día le tocó A lo mejor al vecino Y mañana le puede tocar a uno Y no le gustaría a uno Que lo trataran de esa manera Alcalde Nos encontramos la próxima semana Porque tengo una muy buena semana Si Dios lo permite Ahí estaremos Un abrazo Y a seguir trabajando Con nuestra comuna Que estemos bien Nos encontramos Gracias Hemos llegado al final De esta grata conversación La próxima semana Volverá a estar con ustedes Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Muchas gracias Hola Soy Patricia Artiz Encargada de la oficina De discapacidad Y hoy En el contexto Del COVID-19 Más conocido como Coronavirus Quiero hacerte Algunas recomendaciones Para el autocuidado Y las actividades De la vida diaria Lo primero Recordarles Que es importante No olvidarnos Del quédate en casa Mantener el aislamiento social Es crucial Para evitar Cadenas de contagio En nuestra comuna Así que Ser conscientes Frente a esa medida Que una persona Solamente salga Hacer las compras Proteger A nuestra Población vulnerable Que son los niños Y las personas Adultos mayores Para las personas En situación De discapacidad También Hay recomendaciones Que mantener presente Las personas Con discapacidad física Tienen que tener Cuidado Con sus Con el mantenimiento De sus ayudas técnicas Principalmente Con el aseo Y la limpieza De sus ayudas técnicas Las personas Con discapacidad física Que usan Ayudas técnicas Como sillas de ruedas Preocuparse De limpiar Las ruedas De sus ayudas técnicas De sus sillas de ruedas Cuando van a ingresar A su casa Eso es importante También Obviamente El aseo Y la limpieza De sus manos Cada vez Que manipulan Sus sillas de ruedas Idealmente Si pudiesen Usar guantes Y después Retirar esto Para no quedar Con sus manos Contaminadas A los cuidadores También Que tienen que asistir A las personas En sillas de ruedas Preocuparse De mantener Las manillas De las sillas de ruedas Limpias Y también Limpiarse sus manos Después de la manipulación Aquellas personas Que usan Bastón canadiense También Preocuparse De limpiar Y mantener Sus bastones Pueden desinfectarlos Con un pañito Con alcohol Bueno El alcohol gel Que está más caro Y más escaso También puede ser Reemplazado Por una solución De agua Con un poquito De cloro Usar toallitas húmedas Para poder Preparar algún tipo De método Que les sirva Para higienizar Sus ayudas técnicas Las personas Con discapacidad auditiva Que usan audífonos También es importante Que a la hora De manipular Sus audífonos Pasen un pañito Para poder ir Desinfectándolos Aquellas personas Que tienen prótesis O órtesis También Buscar un método De hacer una limpieza Con un agua jabonosa El jabón Es importante Para combatir el virus Ya se ha demostrado Que agua jabonosa Quita y elimina El virus Que puede contaminar Nuestro cuerpo En este caso Las piezas Tanto órtesis Como prótesis Para las personas En situación De discapacidad visual Los ciegos O baja visión También nosotros Que no tenemos La discapacidad Visual Podemos ayudar Por un lado Ayudándolos En la casa Para que Los implementos Que ellos usan Ya sean Los desinfectantes Estén en diferentes potes En diferentes tamaños Que ellos No pueden identificar Y mantener las cosas Dentro de la casa En una oposición Permanente Para no confundirlo También aquellas Personas ciegas Que usan Bastón guiador Preocuparse De mantener Sus bastones Limpios Y higienizados Lo más importante Es mantener Autocuidado Para toda la comunidad Sobre todo Nuestras manos Y quienes usan Mascarilla También mantener Si usan Una mascarilla De tela Que no sea Desechable Lavarla En forma Permanente Como les decía Principalmente Dos conceptos Que no tienen Que olvidar Que es El autocuidado Y el quédate en casa También una recomendación Para los cuidadores Aquellas personas Que están a cargo De personas En situación De postrados O de dependencia También Mantener ahí Medidas De limpieza En las zonas Que son De contacto Permanente Para evitar Traspasar Algún tipo De contagio Bueno Esas son Las recomendaciones Mantener el ánimo El optimismo Quédate en casa Es crucial Y el autocuidado Todos somos responsables Y todos lo podemos hacer Que estén muy bien Chau chau Música 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 Música